Diez, doce minutitos, vamos al encuentro del senador por el departamento Rosario, el doctor Miguel Rabia. Ayer, ustedes saben que el ministro de Seguridad abrió el diálogo sobre una nueva emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe. Allí estuvo en la bicameral de la seguridad, integrada, entre otros, por el senador Rabia. Senador, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Elmiña, para vos, tu equipo y toda la audiencia. Senador, ¿cómo fue la reunión? ¿Qué sacó en limpio de la presencia del ministro? Bien, bueno, en primer lugar le corresponde a la comisión bicameral verificar qué ha ocurrido con la ley de emergencia del año 2022. Y en ese sentido y por ese objeto fue la reunión de ayer y a su vez planificar lo que va a ocurrir con el proyecto para la nueva ley de emergencia para el año 2023. En ese sentido quiero contarles que desde el año 2013 la legislatura santafesina viene otorgando esta posibilidad de que el Ejecutivo pueda disponer de maneras menos burocráticas, menos administrativas de los recursos para resolver de la manera que ellos entiendan los problemas de la seguridad de todos nosotros como ciudadanos. Y bueno, por esta razón fue la reunión, el ministro llevó junto a todos sus secretarios, llevó un informe escrito de cómo habían trabajado y ejecutado la partida especial del año 2022. Y esto quedó en manos de nuestros equipos técnicos que están ahora evaluando si van a existir re-preguntas en ese sentido. Y por otro lado ya el Ejecutivo también ha enviado un proyecto de ley para una nueva ley de emergencia para el año 2023. La reunión fue realmente... Perdón, senador, perdón, porque mucho se dijo, mucho se criticó, incluso a fin de año la propia diputada Clara García, me acuerdo, diciendo, bueno, no fue ejecutada. Y ahí qué pasó. No, no, el informe en papel por escrito que nos deja el ministro es que más del 99% de la partida de la ley de emergencia del año 2022 fue ejecutada. Lo cual nos da una tranquilidad, digo, de que el Ejecutivo ha usado los recursos que nosotros entendíamos que eran una necesidad para nuestra comunidad y que lo entendemos como una necesidad porque las cuestiones vinculadas a seguridad tienen que seguir trabajándose porque hasta el momento los resultados para el quiebre no los tenemos. Y con respecto a la nueva ley, ¿ya fue enviada, ya ingresó? ¿Cómo sería? Sí, sí, es un mensaje del Ejecutivo que entró en el mes de enero. Personalmente ya estuve reunido con la ministra de Gobierno, con Celia Arena, contándole que hay algunas cuestiones que nosotros quisiéramos incluir en este proyecto y, bueno, se mostró muy permeable a las modificaciones que desde la Cámara de Senadores se consideran necesarias para la mejor seguridad para toda nuestra gente. Senador, perdón que lo detengan esto porque es importante, ¿qué modificaciones o cuál es la mirada que ustedes tienen para mejorar el proyecto del Ejecutivo? Bien, existe una omisión que nosotros no sabemos bien por qué se dio, pero bueno, el MPA no estaba incluido con una partida especial o con la posibilidad especial de poder resolver de esta manera menos compleja desde lo burocrático las necesidades de la justicia. Entonces nosotros entendíamos que la justicia también tiene que tener las manos más liberadas para poder resolver las cuestiones administrativas y económicas que ellos requieran para dar respuestas a las investigaciones en todo nuestro territorio. Claro, claro, perfecto. ¿Qué otro elemento se trató en esta reunión a destacar? Bien, a destacar es que la cárcel de Piñero en estos días va a contar con un control de ingreso con inteligencia artificial, con tecnologías de rayo X para verificar todo lo que ingresa al penal. Yo entiendo que es una deuda histórica porque este penal tiene 15 años de estar funcionando y esto se tendría que haber resuelto mucho antes. Pero bueno, digo, en estas semanas se están instalando los equipos para que el penal esté más controlado por fuera. Y lo otro que nos informó el penal y lo otro que nos informó el ministro es que la tecnología necesaria para el bloqueo de las llamadas desde el penal tendríamos que funcionar con los equipos hasta por el mayo o junio. Senador, ¿no? Senador, lo estoy perdiendo. Senador, hola, hola. Creo que lo perdí. Ah, hola. No lo escucho ahora. Sé que usted está... A ver si podemos retomar la conversación. Hola, senador. Senador, vaya. A ver, a ver. María Elmira. Sí, ahora... Ahora estamos mejor. Sí, yo estoy bien. Sí, ya sé que sí. Ahora le voy a preguntar. Entonces, ¿junio o julio estarían los inhibidores para celulares? Los inhibidores celulares para la cárcel de junio serían en funcionamiento en este mes de junio. Junio. También es una cuestión que nosotros decimos hace años que deberíamos haberlo tenido. Bueno, todo el proceso de compra y de análisis tecnológico para ver qué era lo que se requería. Bueno, ya está todo listo. Y así que esperemos que en junio esto deje de ser un flagelo cotidiano que lo vivenciamos todos los ciudadanos de la región. Senador... Esos llamados que vienen de la cárcel, que se amenazaron, ¿no? Y bueno, sabemos también que desde allí se planifican delitos en el territorio. Bueno, esto estaría onigerado con esta tecnología. Le hago otra pregunta. ¿A cuánto estamos de que la política toda se junte por este tema? Sin esperar un nuevo gobierno, sin anteponer todas las mezquindades que un año electoral conlleva. Bien, yo creo que el día de ayer fue un buen punto de encuentro. Y yo noté mucha voluntad en la reunión de sumar entre todos para que la realidad de todos nosotros, porque todos nosotros habitamos en el mismo lugar, se transforme. Porque de esta forma no llegaríamos a ningún lado. Digo, estamos en una comunidad con un alto índice de violencia. Y en esto tenemos que trabajar, y no solo sobre la estrategia de poner más policía en la calle, que es muy importante, ¿está? A propósito, en esto estamos viendo circular mucha policía nueva en el centro, que policía que está incorporándose también a las calles de la ciudad de Rosario. Pero bueno, también tenemos que ir por las transformaciones sociales, por la mayoría de oportunidades dentro de los jóvenes, y también por bajar el nivel de consumo de drogas por parte de nuestra comunidad, y poder darle tratamiento y seguimiento a las personas que sufren por este flagelo de las drogas. El fiscal Chapa Pietra, ayer decía aquí en este programa y con nosotros, que cree que la policía se ha vuelto ingobernable, que no responde, no acata las órdenes de mando. Bien, esa es una cuestión que el ministro nos dice que no, pero bueno, es una pregunta para hacerle a nuestro ministro y verificar también con el fiscal, porque él tiene esas percepciones, que también es una cuestión que se debe trabajar, porque acá todos los aportes tienen que ser tenidos en cuenta. Senador Rabia, el senador nacional Lewandowski, con el cual usted trabaja, ¿será candidato a gobernador? El senador Marcelo Lewandowski, bueno, yo ahora estoy en una actividad en el territorio, y él está en Buenos Aires, y no me pudo acompañar, pero digo, está trabajando para ver de qué forma se cambian las situaciones cotidianas de nuestro territorio y se consiguen los recursos para la provincia de Santa Fe, y a eso se dedica el hoy por hoy. O sea, las candidaturas serán cuestiones de las próximas semanas, y veremos para dónde se cambia cada uno. O sea, él lo quiere decir que la encuesta le da muy bien para postularse como candidato a gobernador, pero él también tiene un mandato de seis años en el Senado Nacional, que es desde donde hoy está trabajando y cumpliendo funciones para transformar la realidad de todos los altos vecinos. La última pregunta, está viajando usted hacia Máximo Paz, donde estará el ministro del Interior, que confesó el presidente no habla con él. Yo no puedo entender cómo un ministro tiene autonomía y hace per se sin hablar con el presidente. Si lo tiene a mano, pregúntele, por favor, cómo es esto. Bien. Bueno, está muy bien informado. Sí, efectivamente. Estamos haciendo Máximo Paz, acompañando a un conjunto de productores hortícolas y presidentes comunales de mi departamento, que vienen realizando una tarea excepcional, también junto al INTA y otras instituciones, para fortalecer la producción de ese sector, la de las hortalizas, y que le dan un valor agregado y le dan trabajo a mucha gente de nuestra región y se destacan a nivel país. Y, bueno, en Máximo Paz, el presidente de Comuna, Darío Bayoco, también viene con un emprendimiento en sintonía y el ministro del Interior, Guado de Pedro, se acerca a la provincia de Santa Fe para ver la situación climática que nos sigue agobiando y para conocer de qué forma aportar a este desarrollo al cual lo acompañan las instituciones vinculadas a la producción, a la cual la acompaña Marcelo Lewandowski, y también desde mi lugar, con todo el esfuerzo que nosotros podemos dar para que el trabajo, la educación, la producción sea de salida de toda nuestra comunidad. Senador, que tenga usted un muy buen día, ¿eh? Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, María María. Hasta siempre. Hasta luego. A toda la audiencia. El doctor Miguel Rabia, senador del Departamento Rosario.